La cantante Paisa asistió a los carnavales de Santa Cruz en Bolivia y ofreció un concierto para los asistentes de la ciudad altiplánica. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba, pues la intérprete de música urbana tuvo que ser atendida de emergencia, recibiendo oxígeno con ayuda de una máscara. Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete de Tusa publicó un breve video que replicaron a algunos usuarios en las redes sociales. Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Tendencias y Tops. No te olvides darle like al video y dejar tu comentario si quieres aparecer en nuestro próximo video. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Abrimos el espacio para saludar a las personas que dejaron su comentario en el video anterior. En el que se le podía observar usando una máscara de oxígeno, a su vez también escribió, lo que ustedes no ven del show. Y también aclaró que era algo normal ya que tienen una gran altura. En el video se puede observar a la cantante sentada siendo atendida por el personal médico, mientras está utilizando la máscara de oxígeno, pues la falta de aire sin duda alguna le jugó una muy mala pasada. Por suerte para ella recibió atención médica a tiempo, ya que la falta de aire puede ser causal de desplomes o desmayos, en los cuales se pierde el conocimiento. Inmediatamente los seguidores de la cantante reaccionaron a su publicación, pues se alarmaron por ver a su artista en tan mal estado, ya que no habían presenciado una situación similar y no dudaron en dejarle mensajes de ánimo y mucho apoyo. Una vez recuperada, Karol G continuó con su apretada agenda, pues recordemos que se encuentra realizando su gira, la cual ha sido todo un éxito, de acuerdo a los momentos que hemos podido apreciar en las diferentes redes sociales. De hecho, durante los próximos días, la intérprete de Tusa estará llegando a México, Argentina y Guatemala, para continuar así con sus conciertos como parte de su gira mundial y se espera que próximamente anuncie más presentaciones para reencontrarse con su público. Cabe señalar que Santa Cruz es una ciudad boliviana que está situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y muchos artistas como es el caso de la intérprete de Tusa, incluso futbolistas han sufrido los estragos de su altitud.